hola hola miren hoy les comparto este pequeño tip miren aquí el este fregadero quedó muy muy percutido porque el agua de la llave empezó a salir con mucho óxido y miren quedó muy pero muy percutido muy feo y le puse barkeeper's friend en polvo y con una esponja mágica le empecé a tallar y miren cómo empezó a salir todo lo percutido que tenía el fregadero vean así quedó el fregadero miren cómo se ve se ve muy bien muy bonito salí bien a mí me gusta más cómo trabaja el barkeeper's friend en polvo que el ajax que el bonami bueno en lo personal me gusta más cómo trabaja este es el barkeeper's friend que usé como les dije me gusta más porque siento que trabaja más efectivo que los otros polvos y pues yo no digo que el ajax el comet y el bonami no sean buenos claro que lo son yo también los uso los he usado y pues me gusta más este barkeeper's friend y pues ojalá que alguien le sirva este tip y pues bendiciones a todos y gracias por ver